Amigos, en el contexto opresivo de la matriz, el drama, el chantaje emocional, la psicopatía sociodependientes, trabajan consciente o inconscientemente a favor del colectivismo y la improductividad. Esto es clave, la productividad es fundamental para cualquier propósito o cualquier sentido que pueda tenerse en la vida. La dramatización de la molestia, esto también es muy importante, o pensamiento automático, por ejemplo, o el protagonismo otorgado a la molestia frente al hecho concreto convierten la suspicacia en problemas y al problema en sufrimiento, alimentando una sociedad al disparate donde el doble inverso acumula víctimas por montones. La interpretación negativa, el pensamiento automático conflictivo, a esto me refiero, del hecho concreto, suele estar en el origen de la molestia automática y no al revés, como comúnmente se acepta. Y la molestia está en el origen del problema, no lo duden. Mas todo hecho concreto contiene naturalmente diferentes interpretaciones, a menudo opuestas, de manera que escoger una creativa en lugar de excluyente abre un abanico de opciones útiles en cualquier dirección. Identificar y desechar el pensamiento conflictivo automático mata al problema en su origen, en la molestia misma. Para ello, como anunciamos al principio de esta serie de las tres liberaciones, es necesario reconocer primero a la Matrix y luego al Ego, su principal herramienta de manipulación. Recuerden que el Ego es como una especie de recipiente donde se acumulan todos estos pensamientos automáticos desde la más temprana niñez. Entonces, su principal herramienta de manipulación, como decíamos, que es el Ego, y trascender esto como neutralización del pensamiento colectivo, a menudo, que emana a menudo el doble inverso, es fundamental en cualquier caso. Escapar de la Matrix y del Ego para mejor reconocer el pensamiento automático negativo no significa enajenarse, por supuesto, no significa salirse de la sociedad, de la familia, etc. con la que naturalmente convivimos. Se trata sencillamente de neutralizar la influencia del esquematismo y la simulación para poder crear realidad, que es de lo que se trata. Es imposible salirse del estrés y de la presión en sociedad si no creas realidad auténtica. Única manera de existir saludablemente en contacto directo con la esencia universal que somos. Y esencialmente, no se olvide, lo que somos es creación. He utilizado en este último vídeo de las tres liberaciones, el concepto doble inverso. En este penúltimo vídeo, y vamos a cerrar entonces con una especie de explicación de lo que es el doble inverso y cómo funciona guiado e introduciéndose en nuestro ámbito a través del pensamiento automático que a su vez se introduce a través del Ego, que a su vez se introduce a través de la Matrix. Gracias, amigos. Gracias, amigos.